No es por nada, como que el rojo me queda mucho mejor a mí, cariño. Estás divina. Has engordado muchísimo. Mira, yo creo que sí. Es el drapeado, cariño, eh. No, no, no. Has hecho como... Pues estás en barra aquí, subiendo, eh. Bueno, venga, vale. Que está... ¿Se acuerdan de aquella maruja total que vino un día? Y bueno... Perdía los zapatos. Y hizo que... No estaba a mi ser, que estaba en... Con las drubales en el Caribe. Pero Belén y yo estábamos que no podíamos. Estamos tirados por los suelos. Y bueno, ahí no está. No está la chica que estaba detrás de la cámara, que se llama Verónica. Que bueno, algún día... No, Verónica. Sí, Verónica. Se llama Verónica. ¿Qué? ¿Veronique? Verónique. ¡Qué fisna es, Verónique! ¡Qué esnaula, nena! Bueno, pues... La verdad es que aquello fue todo un escándalo. Todos tirados en el suelo. Desde ese día no ha vuelto a venir al programa. Está trastornadísima. Y ella ha dicho, pues yo voy a trastornar al resto del equipo del programa. Y aquí está Popea. Y encima no viene sola, eh. No viene sola. Viene con Alasne. Y las dos juntas se llaman Fantasy Show. Y con ellas vamos a llegar al ecuador del programa. Vamos, venga. Fantasy Show. Alasne y Bobbea. Recuerdo aquel distal. Las luces y el olor a fiesta. Trabajan. Trabaja. Trabaja. Mira dónde están los papatos de mamá Rosa en las mejillas, negro en las pestañas Trajos en el pelo, música en el alma Libros esperando, cantos de sirena Mira dónde están los papatos altos de mamá Soñabas con hacer Un escenario sin fronteras ¡Uy! Las nubes por telón Y un aire tierno de payaso Y de princesa Con fin estoy aquí Sentada al borde de un cometa Sintiendo junto a mí En el pelo, música en el alma Libros esperando, cantos de mamá El beso de una candileja Te veo tan feliz Como aquel día en una tienda Diez años que cumplí Y yo esperando a que viniera Rosa en las mejillas, negro en las pestañas Trajos en el pelo, música en el alma Libros esperando, cantos de sirena Mira dónde están los papatos de mamá Rosa en las mejillas, negro en las pestañas Trajos en el pelo, música en el alma Libros esperando, cantos de sirena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!